¡Sortito! Hay artistas con tantas pasiones, dibujos, creaciones de las emociones, hay artistas que son inventores, hay otros que eligen el deporte, también los que combinan sabores, y artistas del suelo, los agricultores. No importa cual sea el escenario, de mi vida soy protagonista, yo quiero poder elegir y elijo ser libre para decidir. No importa cual sea el escenario, soy artista de mi propia vida, yo quiero poder elegir y elijo ser libre para ser feliz. Hay artistas que calman dolores, y otros que nos enseñan valores, bailarines de muchos colores, diversos artistas y sus decisiones. Hay artistas que eligen las manos, artesanos por la tradición, hay opciones y distintos gustos, pregunte ahí adentro de su corazón. Soy el fruto de grandes artistas, fabricantes de sanas infancias, y por eso yo elijo vivir, cantándole a ustedes para ser feliz. No importa cual sea el escenario, de mi vida soy protagonista, yo quiero poder elegir y elijo ser libre para decidir. No importa cual sea el escenario, soy artista de mi propia vida, yo quiero poder elegir y elijo ser libre para ser feliz. Yo quiero ser libre y feliz.